En próximos días más va a exponer en el Museo de Bellas Artes, doctor Juan Ramón Vidal, la artista plástica Chela Gómez Morilla. Vamos a estar naturalmente en el momento de la inauguración de la exposición, pero hoy en este programa queremos que usted conozca a la persona que está detrás del artista. Se puede decir que desde que era niña, muy, 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 los primeros monigotes ya comencé con el color. Prefería siempre los lápices de colores al negro, al lápiz negro. Y después cuando estudié, que estudiábamos con un sistema muy académico, el negro siempre le tenía un cierto respeto. Pero a mí el color me fascina, así que te digo que los dibujos eran de todo colores, colores por arriba, esos monigotes con pinturas de todos colores. Desde muy chica y tuve una madre que me alentó muchísimo. Fue un sol para mí, entonces viví amparada por ese gusto al color, a la pintura, a la música, que le gustaba mucho a mi papá. Terminado el colegio secundario, ¿cómo son los estudios? ¿Cómo es ese tiempo tan especial? Yo te digo que a veces en un principio lo hice casi paralelamente con los estudios secundarios. Y ya desde muy pequeña iba a estudiar, me cruzaba enfrente, porque vivía enfrente a la Academia de Bellas Artes y el estudio ahí era una constante. Para mí fue tener realizado en todo momento esas ganas, esa aspiración, ese deseo interior. Y por eso siempre, siempre, desde, ya te digo, desde, y en la escuela primaria, los dibujos que yo hacía, realmente yo los miro ahora y veo esos rostros que había hecho un San Martín en quinto grado, ese sí estaba en blanco y negro, porque yo estaba, en ese momento nos estaban enseñando justamente la aplicación de las luces y las sombras. Y era, para mí, todo un logro, porque San Martín como figura, que yo lo pueda representar. Y mi papá orgulloso lo tenía en el vidrio bajo su escritorio y lo tengo todavía a ese San Martín que lo hice en quinto grado.